¡Suscríbete al canal! Y esta me costó $1.99 en Trip City, que ya se estaba borrando, hasta pensé que a lo mejor no me la iban a vender, pero sí me la vendieron. Porque así se alcanza a ver ahí $1.99. Así es, bueno, pues vamos a abrirla, vamos a poner acá, y la abrimos para ver qué va a salir en esta. Ok, y lo primero que viene es esta, que es una esfera, y dice, people, the name of people, esta dice, Paul, bueno, dice Paul. Es una esfera así de un nombre, y bueno, trae aquí un Santa. Trae esto, esto es como para poner afuera. Sí, están enredadas estas cosas, pero bueno, es de esos que cuelgas así como en el árbol y luego hacen sonidito. Vean qué bonito, así. Y el siguiente es este, y es una esfera en forma de corazón. Y vean esta, qué bonita. Esta es de momentos preciosos, de Precious Moments. Vean qué bonito. Y dice aquí, the most precious gifts of all, el regalo más precioso de todos. Entonces, bueno, está la niña ahí llorando. Está súper bonito este, este me encantó. Vean, y trae un moño acá arriba. So pretty. Está muy bonita esa. Viene este, que viene siendo de Hallmark también. Sí, este también es de Hallmark. So sí, es un cuadrito de Hallmark, y eso es para poner una fotografía. Vean qué bonito. Trae así, y lo cuelgas, y ya le pones tu foto, y ya lo pueden colgar en el árbol. Oh, ese es so pretty. Inclusive se puede usar así como portarretratos también. Qué bonito ese. Viene otra esfera, y esta dice Nicole. Nicole. Viene otra de esas, y esta dice Luke. Ay, esa me recuerda a Luke. Bueno, algunos de ustedes sabrán de qué hablo. Esta dice Alex. Y son de todas, hay diferentes diseños. Vean, todas, vean, esta dice Ashley. Y trae aquí unos pingüinos, y esta es roja, de brillo. So, todas son diferentes. Este es, esta dice Michelle. Y esta trae brillo también. Qué bonito. Viene esta, dice Deep in the Heart. Y esta... Arbor Ray. So, vean, esta es una esfera, y esta es así. Es como del estado de Texas. Es así pintada. Y esta es como de fierro. Esta está pesadita, está bonita. Ay, vean, me salió una de Hannah Montana. Vean, me salió la guitarra de Hannah Montana. ¿Cómo es eso? Muy padre. Y este, que es un gato y un ratón. Ay, este va colgado así, vean. Este lo cuelgas de aquí. Le pones el colguillo acá. Y vean, es el gato queriéndose comer al ratoncito. Vean, está un ratoncito dentro de la bola. Ah, no, es un hamster. Sí, el gato queriéndose comer al hamster. Este es del 2001, vean. Este cuelga así. ¡Oh, that is so cute! Y viene otra más igual a esa. Es exactamente igual. Vean, qué bonito. Salieron dos exactamente iguales de esas. Y un pingüino. Una menta. Ay, este qué bonito. Este, pero le falta la parte de abajo. A ver, ¿qué es eso? No es eso. No, le falta la parte de abajo, creo. A ver. Bueno, pues a lo mejor va así o qué. ¿Por qué? Sí, creo que le falta la base. Porque este debe de estar sentado así. Está como tocando el piano y debe de tener algo acá abajo. O la parte de abajo de esto y de esto. Porque vean, debe de ir pegado en algo. Ay, qué triste. Pero bueno, está bonito. Igual le funciona así. Viene también otro caramelo. Y este es con un Rodolfo el Rey, ¿no? Ay, vean esto. Es de T.Y. De los muñequitos T.Y. Y este creo que lo da vuelta. A ver. A ver. Ah, sí, vean. Va caminando y va dando vueltas. Es de la marca esta de Chihue. Qué bonito. Y este es de McDonald's de 2017, según eso. Y lo último es este corazón. Y este supongo que a lo mejor se puede abrir para meterse algo adentro o así es. No estoy segura. No sé. Pero es como un corazón así, de red. Y eso es lo último que venía en esta bolsita. Pero salieron cosas lindas. Mis favoritos definitivamente fueron estos. Me encantaron estos gatos traviesos queriendo se comer al pobre hamster. Están bien bonitos. Déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.